Roxana Suárez, parte de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Santos. Hoy nos encontramos aquí, el movimiento estudiantil, alzando nuestra voz para decir no más persecución, no más amedrentamiento contra los estudiantes, contra las personas que desean un bien y la libertad para nuestro país. Hoy vemos como nuestro país y el país Nicaragua y Cuba están alzando su voz. ¿Por qué? En acción de protesta para levantar y ser parte de la libertad de nuestro país y de toda Latinoamérica.